A ver un vídeo. ¡Golfo! Ahí el Dante que ve está ahí, mira lo que hago usted. ¡Ale! Yo me lo he dicho. ¡Uy! ¡Mira! Todos los domingos venimos aquí. A columpiar. Le ha encantado porque no se venía. Estoy fent un vídeo. Vídeo, vídeo. ¿Este? ¡Hola, Dante! ¡Vídeo! ¡La buscamos! ¡Sí! ¡Qué volví!